El Ministerio de Salud Pública informó la noche de este domingo 26 de enero del 2020 que se ha determinado un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador. Ante esto, el Hospital Tío Filodávila de Machala alista un plan de contingencia. Nosotros tenemos laboratorio, tenemos los médicos capacitados para atender a los pacientes. Estamos levantando nosotros un plan de contingencia, estamos realizándolo, pero el personal está ya capacitado frente a este virus como es el coronavirus. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública recomiendan un lavado constante de manos y el uso de gel antiséptico. Si hay síntomas gripales, es aconsejable usar mascarillas, evitar sitios de concurrencia masiva y aplicar medidas de estornudar o toser, como el uso de pañuelos o con el ángulo interno del codo. Todo paciente que presente estos síntomas, en este caso, va a ser un caso sospechoso, hasta hacer los exámenes y descartarlo. Entonces, en este caso, siempre debe de acudir a las unidades de salud. El posible caso fue reportado en Quito. Sin embargo, el personal de esta casa de salud cuenta con las prevenciones necesarias ante un reporte de este virus. Con las medidas preventivas que nos ha dado el Ministerio de Salud, mascarillas, guantes, gafas, contamos. Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso contra el virus será aislado a la casa de salud para realizar los respectivos exámenes y procedimientos, hasta descartar o confirmar la enfermedad.